vamos a celebrar el día de las madres puedes asistir solo usted que eso de el sobrino primo nieto sobrino del guillo ya ok porque porque cree que el micro bus que se llevó recordó melo va a venir lleno de san isidro yo y mi familia nunca han sido así porque por ejemplo mi familia si no la invitaban a ellos directamente ellos no iban aunque por ejemplo hubiera invitado a alguien de la familia y la familia no iban imagínate la fueron a traer vaya miren vamos a necesito antes de cualquier cosa hacer cuenta el cuento ustedes me ayudan el recuento de las cosas recuento recuento como la cuenta para hacer la cuenta para que no haya ningún ningún este vaya vaya así yo quiero una yelly una lavadora por eso nos vinimos para cambre la yelly una lavadora de cincuenta y cinco libras de setecientos veintinueve dólares para la mamá la más grande yo una lavadora de cincuenta y un libras joder puchica más cara que la de la yelly si también y ya que me regalo para que en si este al menos heidi wendy ibania y emerson lavadora de 48 libras que valen quinientos cincuenta y nueve solo ustedes son va la ibania vos vos y vos luego también andrea sí guapuchica al mismo tiempo que llegó paterna le dijo y le mandó vaya entonces aquí no nos equivocamos va así son entonces serían seis lavadoras previamente la heidi la la heidi y la camila paterna y la andrea guapuchica guapuchica vaya pero si al final dijo que es la misma de ustedes no la andrea dijo de otra pero ame la andrea la andrea dijo una que valía cuatrocientos y algo la andrea fue la única que dijo de otra si porque la 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 jennifer cocina y el cocinio eeeh la andrea la andrea dijo de otra ay esta y ya las vamos a traer por cama mas tardecito mas tardecito mas que tenemos los otros regalos ay no quisiera ser mamá entonces serían ay no no cuatro de una si quisiera ser mamá pero por favor ay en la lista también se me había escapado esto mire que también sería sería una lavadora de estas negritas la andrea dijo vaya entonces ajá seguimos con la lista va entonces menos mal que chequeamos porque no va entonces la andrea que la 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 secadora la lavadora esa negrita luego tenemos la jennifer una cocina y una televisión y luego tenemos la angie una cocina y una refri va y estamos bien y vos con tu mamá es que no me pasa es que ni 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 nadie de aquí se había atrevido a tanto mi cama ya es tu mamá es algo algo que o sea como no voy a traer a mi mamá y me voy a rebuscar sea lo que sea y por lo que venga que tiene la madre hace de cuenta que la chaquina hombre vos espérate mire de lo que le dieron desde que este también ahorita no para ahora sino que una plancha para el 10 de mayo me cotice una vez para quien para la guía y porque no ahorita no no hija como no porque no ah se la van a mandar a regalar el viernes quizás ah ah y que habita más apagar estos pues yo para que aprovechen el transporte un solo vamos a recibir aquí van a ir aquí van aquí van viene tu mamá ahí viene tu mamá ahí allá la van a bajar porque la van a bajar ahí no aquí están los precios pues vos de la red si hombre si la están bajando quien es tu mamá ella es tu mamá de verdad que contenta por eso vos yo ando contento porque imagínese cuando lo vean el papá hambre ajá mire hambre ay de bebé casi nos lo perdíamos esto nosotros buenas 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 que hijo hola hola mami te extrañado jajaja ay como tiene que mami así viene grabando ahí viene mami Astri también mami Astri mami Astri alegrate llegó tu mamá Astri digamos que yo era tu mamá Astri yo soy tu mamá Astri dale dale hija linda hola hija ay 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 este estoy ay 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 niña estoy esta estamos trabajando ãos bu ay ya Sí, he tomado copia de la última hora, de la lavadora, que no había pasado la vista. ¿Me paga la boja? ¡Tú, se me traga y no puedo comer más! ¡Pero yo sí! ¡Otro sí, viejo! ¡Yo sí! ¿Quién se está? ¡Ay, niña! ¡Mira, que hay dieta! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí está mi Miriam! ¡Mami, Miriam! Te lo vamos a valer uno solo porque es especial, pero si me da uno a mí, si no, no. ¡Ah, vaya! Gracias un pedacito nomás. ¡Mmm! ¡No, mi amor, el día no me dio permiso! ¡No, a mí no! ¡A mí sí me da permiso! ¡Es que ya está en una dieta especial! ¡Ese pedacito va! ¿Qué trajeron? ¡Cadamá, usted está en dieta acá! ¡No, es una pedacito nomás especial! ¡A ver! ¡Cadamá, qué pecado! ¡No, y él, que como comió bastante, ¿no, Nayis? ¡Mira, gris! ¡Ay, el gordo! ¡Nadie le alcanza, Melo! ¡Nadie le alcanza a la niña, gris! ¡Ay, ni comelo, mi amor! ¡Ahí está, ya, mire, ve! ¡No había listonia! ¡No había listonia! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya, está bien! ¡Ah, querido! ¡Ah, querida madre de Gualte! ¡Espero que tengan un excelente día! El Salvador 4K... ¡Ah, con ese! ¡Celebraremos el Día de las Madres! ¡Y usted es invitada! ¡Pero que venga solo usted! ¡Este también te sabó que otro día ha firmado ya! ¡Ah, yo también! ¡Pongamos el decillo adentro ahí en la sombra para que estén o en buen lugar! ¡Con permiso! ¡Ay, de ahí te andas un moreta atrás! ¡Aquí! ¡Me mire, fue! ¡Todo te dijo! ¡Y mi mami sabe que fue lo primero que me dijo! ¡Qué sucia! ¡Ya lo tengo atrás! ¡Muy poquito de estas cosas aquí! ¡No, yo no sé! ¡Ahí mirate cómo! ¡Mira, a ver! ¡Trae silla para mientras para acá! ¡A la sombra para que se sienten ellas! ¡Aquí está mechuga! ¡Fíjate, no lo ha podido tener! ¡Oh, mira a ver! ¡Si no, aquí mechuga! ¡Aquí ponelas! ¡No le he podido poner esto! ¿Por qué vos? ¡Yo creo que este o la onda! ¡No, no! ¡Ese ya no! ¡Tendría que ser un stick que tengo ahí! ¡Ah, pues a por eso me he estado quebrando! ¡O sea, sirve pues! ¡Pero no! ¡No me agarra ese! ¡Pero sí sirve! Sí, ahí tengo uno ¡Aquí me trae algo a Nia Gris! ¡Mam, mam, mam! ¡Anda a ver! ¡Va! ¿Quién te trajo algo? ¡Mami Gris! ¿Quién nos trae? ¡De aquello! ¡De aquello nos trajo! ¡Mami Gris! ¡A todos! ¡Sí, para todos! ¡Mami Gris! ¡Mami Gris! ¡Mami Gris! ¡Mami Gris! ¡Ay, no está a cuidar! ¡No, no, no, no! ¡Mami Gris que nos trajo! ¡Sí! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Apareando! ¡Para los hombres! ¡Hagamos fila los hombres! ¡Mami Gris! ¡Mami Gris! ¡Chocolate! ¡Mami Gris! ¡No me basta esto! ¡Deme más! ¡Deme más! ¡Esto no me basta! ¡Qué bendición! ¡Esto por si se les olvida! ¿Qué? ¿El qué? ¡Agarra uno, Carmen! ¡Hasta prueba! ¡No, no! ¡No, no! ¡Diaolo! ¡Mami! ¡Mami Gris! ¡No, no! ¡Mami Gris! ¡No, no! ¡Mami Gris! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vaya bichas! ¡Pruébate! ¿Por qué me da más a mí, pues? ¡Tres cartuchos! ¡Las que tienen dudas! ¡Yo también las sale! ¡Yo tengo dudas! ¡Ya, mira! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Ah! ¡No! ¡No me recordaba! 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 ¡Mami Gris! ¡Mami Gris! ¡Qué, chico! ¡Tú aquí envíde proteja! ¡Buenos días está sentado! ¡Toma! ¡¿Como quieres Macías!? ¡Macías! ¡La niña Green nos trae regalos! ¡Ya nos trae! Por favor! ¡Nos trae regalos! ¡Nos trae regalos! Nos trae regalos! ¡Dúlce! 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 También trae dulce para las niñas ¡Sí! ¡Dúlce! Ya estaba ahíome Mírale Adelce Pero... Pero mira, aquí pasa algo, que... Esto no necesita porque sea fez otra vez Así que eso no se vaya Royal ¡Dúlce! 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 ¡Duy Líl ¡Nah, ye! ¡Son chicle para masticar! ¡Sí! ¡Viejo, haz Lipe para las cabras! ¡No quiero que el Lipe! ¡El Lipe lo voy a donar a los Lipe! ¡Lipe! ¡No está su traje! ¡No, para qué yo fui!